Muchas gracias a todos, gracias por todos los corazones que me han puesto y me han regalado, muchas gracias. Estamos saliendo hacia Ocotlán, en Jalisco, a una reunión, acabo de tener otra con la Coparmex del Estado de México, en Tlalnepantla. Y los saludo a todos con mucho cariño, nada más para reportarles que por aquí ando. Más adelante, en el día, estaré en comunicación con ustedes desde Jalisco, y ahí pues vamos a pasar un poquito de la plática que voy a tener con la gente allá. Mi voto es para ti, no falles, no, no fallo. Saludos, Pedro desde Guaritos. ¿Qué tal te va? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, estamos a bordo de un avión para llegar a Guadalajara. Y les saludo a todos con mucho cariño. Aguascalientes, contigo, muchas gracias. Saludos desde Mexicali. Ánimo con los independientes. Chicha, gracias, Pedro. ¿Vienes también a Guadalajara? Sí, ahí estaré en Guadalajara al ratito. Vas a Ocotlán, ven a Zamora. No tengo mucha oportunidad, pero estaré ahí en otra ocasión. Venga por ti. Votaré por ti, no le falles a México. Para nada. Vas en autobús, no voy en avión. Es un avión. Gracias. Gracias, no, muchas gracias. Gracias. Estamos contigo, Pedro. Desde Burbank, en California. Ahí vive mi hijo, Pedro, en Burbank. Y a ver si lo ves, te cortaste. No, me salió un fuego. ¿Qué te pasó? No, la vi un fuego aquí, mira. Pero bueno, nada que no se arregle. A ganar. ¿Cuál es tu posición respecto a la prima de la señora Zavala? No la tengo, no la tengo porque no la conozco, no sé de qué me están hablando. Échale, Pedro. Adelante, buenos días, Pedro. Espero que esto se multiplique. Ojalá, y yo también espero lo mismo. ¿Qué pasa con las encuestas? No aparece. Sí, ya aparecemos. No se te escucha. Estoy en un avión, estoy metido en un avión. Bueno, les agradezco mucho. Nada más quería tocar base con ustedes. ¿Cómo nos ayudamos? A mí no me ayuden, por favor. Nos ayudamos entre todos. Pedro arroba ferrisdecom.com Ahí estamos. Saludos y que Dios te bendiga. Gracias, buen día. Gracias a todos ustedes. Les saludo con mucho cariño. ¿Ya vas preparado para los ataques? Ya voy preparado para... Mucho éxito en tu reunión. Gracias. Irvine, California. Muchos saludos. Visita Chiapas. Sí, estaré en Chiapas próximamente. Suerte, Pedro, todo. Ya no aprendí de la gente. Va, o sea, no ha sido tanto. Dos. Bueno, muchas gracias a todos. Vas solo con tu esposa. Voy con parte de mi equipo. Ahí van mis dos hermanas, Gabi y Kiki. Mi esposa se quedó porque está de hormiguita, está arreglando la casa. Y este es un viaje muy rápido. Es de ida y vuelta, papá. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Buen viaje. Gracias. Ya, tengo que apagar. Les mando un abrazo. Con mucho cariño a todos. Su atención, por favor. A ti yo, gracias, los saludos, gracias. A partir de este momento, usted podrá... Saludos desde Acotlán, desde Veracruz. Estoy desvelado, sí. Durante el despegue.